31 fallecidos más al corte del día de ayer en todo el estado y ya son 141 los muertos, 141 personas fallecidas en los primeros seis días de lo que va del 2021. Hay que seguirnos cuidando. La nota dice, al corte diario de este miércoles la Secretaría de Salud del Estado reporta un total de 31 fallecimientos por COVID-19 durante las últimas 24 horas en todo el estado, para sumar 141 decesos totales en los primeros seis días del 2021. Un promedio de 23 personas diarias están perdiendo la vida y ya son un total de 4,223 víctimas fatales desde que inició la pandemia. De los 31 decesos registrados el miércoles en Coahuila, 14 ocurrieron en la frontera, 7 en Ciudad Acuña, 7 en Piedras Negras, seguidas por Saltillo con seis decesos, cuatro mujeres de 79, 73, 66 y 55 años y dos hombres de 80 y 55 años respectivamente. El resto de los decesos, Torreón con tres, Sabinas con dos y uno en cada uno de los siguientes municipios, Castaños, Matamoros, Morelos, Nava, San Juan de Sabinas y Zaragoza. De los 366 nuevos casos de COVID-19 en la entidad, Torreón registra el mayor número, con 134. Saltillo, 65, Piedras Negras, 42, Monclova, 38, San Juan de Sabinas, 11, Nava, 10, Ramos Arispe, 8, por 7 de Ciudad Acuña y Cuatro Ciénegas. En casos activos, el Estado presenta 1,707 y las cinco ciudades con mayor número de ellos son Torreón, 372, Piedras Negras, 259, Saltillo, 245, Monclova, 149 y Musquis, 82. Coahuila tiene al momento 627 hospitalizados y Saltillo tiene el mayor número de ellos, con 209 pacientes en áreas COVID de hospitales públicos y privados. Coahuila tiene al momento 627 hospitalizados y San Juan de Sabinas y San Juan de Sabinas.